Música Al cabo ni sabe lo que le voy a pedir Que me vas a dar si vuelvo Ponga cerveja Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el Música Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentira Yo si lo hice de verdad Mientras tú Parías de mi alma Otro amor Se iba mintiendo Y se me hace Muy difícil Suéntele, mujeres Ponga cerveja Haga de pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Y nadie da Pasos de espalde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan Por lo que hacen Y yo también Quiero ganar Y arriba Vamos a hablar Y me estás oyendo Pinocho No me gustan las manguernas Ay, amo estos güeyes Ups No pinto la ley Mi querido Sentiendo El que sigue a dos amores Hola No Qué jamás Pero Dejame avanzarlo Pero pero tu tambien si vuelvo, dime que me va a ser, nadie ha pasos en malde, ni hay quien viva de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y yo tambien, y yo tambien quiero ganar, ahora si, ha llegado el momento de llamarles a las perlas y a los tarzanes.